Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos del baloncesto sonsoneño que tiene diferentes apuestas y perspectivas para este año. Veamos sus entrenadoras y la invitación que nos hacen a toda la población. Diferentes categorías tienen abiertas sus inscripciones para ser parte del proceso del baloncesto sonsoneño durante este 2022, modalidad que espera potenciar sus entrenamientos y semilleros. Pues sí, las instituciones están abiertas en la ciudadela educativa, las categorías con las que vamos a trabajar son Iniciación, Escolares, Categoría A y Categoría B. Los espacios van a ser en la institución educativa Braulio Mejía. Vamos a empezar los entrenamientos martes, miércoles, jueves y viernes con las categorías de Iniciación entre los 6, 7 y 8 años. Escolar, 9, 10, 11 y 12 años. Categoría A, 13 y 14 años. Y categoría B, 15, 16 y 17 años. Los estamos invitando para que hagamos parte de este lindo proceso. Fortalecer el deporte de base, la formación del deportista y consolidar selecciones con la ayuda del sector educativo son algunos de los propósitos deportivos para este año. Estamos invitando muy especialmente a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, comunidad en general, Norca Sonsoneña, donde queremos que se fortalezcan muchos esos procesos de iniciación. También departamentales, escolares, que cada uno de estos semilleros siempre se fomenten y se fundamenten en cada uno de estos niños, jóvenes y adultos, para que Sonsone siga creciendo como hasta ahora lo ha venido haciendo. La idea es extender una invitación a las instituciones educativas, en cabeza de los rectores y de la mano de los profes de educación física, para que empecemos a conformar dichas elecciones en todas las categorías que tenemos en esta disciplina del baloncesto. Gracias.